Ojalá tuvieras la posibilidad de tener la libertad de prensa que existe en Venezuela. Los canales de televisión, 400 canales comunitarios de televisión y más de 4.000 radios comunitarias que existen en un país donde las radios comunitarias están prohibidas por ley. Ojalá pudiéramos tener un debate más amplio y no solo en los hechos recientes, que yo lamento profundamente porque nadie quiere que muera nadie, y menos estudiantes. Ojalá Venezuela pueda resolver sus problemas de la democracia con más democracia, sin ningún tipo de intervención, ni de los chilenos, ni de los norteamericanos. Yo represento a la juventud de Venezuela, soy periodista y yo soy una amistad negra, que no puedo trabajar para nadie del gobierno. Bueno, profesor, bien, hay muchas amigas negras también en el gobierno. La no, tengo una amiga periodista que en este momento está amenazada, él es fija, porque le dijeron que si él escribe algo en contra del gobierno, bueno, ¿qué iba a pasar? Y no me den la acera porque yo estoy viviendo en el interior del país, donde mi mamá, no, escúcheme un momentito, usted no está allá. Donde en el interior del país, mi mamá, el patio de la casa, todas las noches escucha balaceras y se calan las bombas. ¿En la lengua de escuchar lo mismo? En Venezuela, la derecha y la izquierda, como dice José Noguera, no existe, porque toda la vida existe, y esto no es de Chávez, para que lo sepa, la educación gratis y la salud pública. Toda la vida no ha existido. Chávez no ha hecho nada diferente a lo que nos ha hecho aquí. Y a mí usted no me va a venir a decir, porque yo tengo mucho más de 30 años viviendo en este país, como por las cosas. Y yo quisiera que usted no estuviera aquí. Vájese a vivir a Venezuela, porque usted se lo regalo, le dejo mi casa, pues, porque no usted ni siquiera se puede vivir. ¡Bravo!